...pública dominicana y al mundo vía este programa divertido. ...gracias a SCAC nos encontramos en esta oportunidad directamente desde el headquarters o el área, verdad, principal de nuestra gente de Acroarte y he entrado directamente en la oficina del presidente, el señor Máximo Jiménez, para que sea el mismo que diga cómo se llama el premio. El premio que ya tienen, 28 artistas, 25, porque Juan Luis Guerra tiene 3. O sea, en lo adelante también se va a llamar premio El Gran Soberano. Yo creo que es una manera de conservar un poco esta historia que nosotros hemos construido conjuntamente con Cervecería Nacional Dominicana y creo que ha sido una decisión muy inteligente por parte de la Asamblea porque esto es, de alguna manera, una marca que también hemos podido construir durante todos estos años de historia. Así que al final, en la ceremonia, evidentemente entregaremos El Gran Soberano. Ya, ya entiendo. Máximo, me inquieta algo y tengo que preguntártelo. O sea, ¿no creen eso? ¿No puede traer algún tipo de conflicto de que todavía se mantenga cierta similitud con el nombre de La Soberana, El Soberano? Como que se pensaba que ustedes iban a distanciar mucho el nombre que anteriormente tenía el premio. Mira, recuerda, Jochi, que nosotros, de manera voluntaria, un asunto que la Asamblea decidió dejar de utilizar un nombre que nos pertenecía legalmente. O sea, nosotros hemos decidido continuar con el premio que al fin y al cabo es lo más importante. Sí. De nuestra parte te puedo decir que Soberano también es un sello distintivo que está registrado a nombre de Acroarte y con la cotitularidad de la cervecería nacional dominicana. O sea, que esto también nos pertenece. Es un artículo, un nombre genérico, evidentemente, que tiene una relación directa con el premio. O sea, ha sido una tradición desde el primer año el cierre con este Soberano. Sí. Y creo que mantenemos parte de esa identidad. Por nuestra parte, pues estamos muy contentos. Creo que estoy muy satisfecho como presidente de Acroarte y creo que con este nombre también le damos una representatividad al pueblo que verdaderamente es el gran Soberano y es realmente el que se siente con el derecho de reclamarnos a nosotros. Si te das cuenta, todo este proceso, el público y la población y con el premio siempre se involucra y se siente con un derecho a reclamarnos. Ya el premio no es de nosotros ni de cervecería. Este es un premio del pueblo dominicano, de ustedes los artistas, un esfuerzo que hacemos cada año de reconocer lo mejor del arte y la cultura dominicana. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Máximo, por eso. Gracias a Raulito Grisanti también por traernos esta noticia de primera mano en este programa Divertido.